¡Ay, el doctor! ¡Ay, ay! Buenas tardes, señor... Buenas tardes. Bien, ¿usted llamó a un kinesiólogo a domicilio? Sí, porque tengo un problema en el hombro. ¿En el hombro? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Se me salió. Ya. Está fácil. ¿Y qué estaría necesitando? Ay, doctor, necesito que me lo encaje. El kinesiólogo tiene que hacerlo. Ya. Vamos con los niños, ¿no? ¿La premiación? ¿Para cuándo? ¿Qué, qué? ¿Qué hora es? ¿De nuevo? Las 11.09. Gracias. ¿Está buena la salida? Sale de nuevo para que te vea, ejemplo. Hoy vuelvo a recordar esta canción Casi a punto de llorar, casi a punto de estallar, casi a punto de estallar. ¿Qué, qué, 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 qué me hace temblar? ¿Ya está bien? ¿Cómo quiero que te hagan? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Belén! Hola. Hola, Toto. ¿Cómo estáis? La verdad, nervioso. Súper nervioso. ¿Por qué? ¿Por lo que pasó la semana pasada? Sí, es que, claro, la semana pasada estaba, no sé, igualmente en otras... Otras cosas, me parto un poco mal contigo, por eso. Sí, pues, igual no te portaste muy bien, pues, ¿te acordáis cuando me fuiste a buscar para que saliéramos? No. ¿Cómo no te acordáis? No, no, no. Mira. ¿Ah? Mira. A ver, quiero preguntar algo que es súper importante para mí, de verdad. Yo quiero que tú me respondas, pero de verdad, mira, Belén, por favor, tú no... Ay, Belén. Belén, por favor, no te sientas obligada a responderme ahora, o quizás mañana, la próxima, no sé, respóndeme cuando tú quieras. Ya. Pero sé sincera, Belén, por favor. Ya. Lo más que te pido es que tú seas sincera. Ya, 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 sí voy a ser sincera. ¿Sí? Sí. Uff. Ay, no. Belén. Sí, Toto. ¿Te gusta el sushi? Sí. Ahora me acordé. ¿Te acordaste ahora? Sí, ahora me acordé. ¿Y te acordás que también me llevaste a un restaurán y... y pediste que todo se callaren y silencio porque me ibas a decir algo súper importante? ¿Nosotros en un restaurante? ¿Yo te invité? No. No, yo pagué, pero mira, pa' que te acordé. Ay, Belén. Eh... Mira, llegamos acá y... Quiero decirte algo aquí delante de toda la gente. Quiero que... ¿Sabes qué? Perdón, perdón. Me voy a parar. Disculpen. Disculpen, chicos. Levantemos nuestras copas. Gracias. Regálame tu risa. Yo a esta mujer... Enseñame a soñar. A esta mujer que ustedes ven acá... La quiero. Y llegó este momento que para mí ha sido súper difícil... Pedírtelo. Es difícil, pero quiero que decidas... Yo grito a Yarín. Levanto. Belén. Sí, todo. ¿Quieres... Champán o Bisco Sour? Bueno. Divertido. Sí, ahora me acuerde. Mucha Belén, ya. Sí, es verdad. Mira, yo ya vi... Me estoy dando muchas vueltas, mucho rodeo y no estoy yendo al grano. Sí, pues sí. Ese día que se quería champán... Sí, sí, sí. No, pero mira. Belén, ya... Ya tomé una decisión. ¿Sí? Sí. Y quiero hacerlo. Y te quiero decir algo súper importante. ¿A mí? Sí, dame la mano, por favor. Amor. ¿Sí? ¿Te quieres casar conmigo? No. 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 No puedo creerlo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tú, tú sí me quiero casar contigo. Qué bueno. Belén, Belén. ¿Pero te gustó cómo me salió? Te salió perfecto, como siempre lo imaginé. Porque estaba ensayando para pedírselo a la Sandra. Así tengo que pedir a la Sandra. No. Eso no se hace. Tal cual como estaba practicando contigo. No, vaca. Te pasaste. Me salió bien, entonces. Me salió bien. Vaca. Sandra. Sandra, ven, por favor. Ven, por favor. Sandra. ¿Qué, Toto? Te quiero bes... A ver. Por favor, atención todos. Quiero que todos me escuchen. Mi amor. ¿Qué? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, Toto. ¿Sí? Sí. Mi amor. No. Ay, qué rico, Sandra. Me encanta, me encanta. Mucho. Oye, ¿sabes qué? La Belén me ayudó a ensayar para pedirte matrimonios. ¿En serio? Belén, eres muy linda. Sí. Incluso podrías ser nuestra madrina de matrimonios. Sí, sí, Belén. Sería buenísimo. Bacán, po. Bacán. ¿Vamos motel, mi amor? Ya. Obvio. ¿Vamos a festejar este momento? Vamos. Ya, mi amor, que estamos muy ricos. ¡Chao, Belén! ¡Chao, Belén! ¡Gracias! Amén. 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 ¿Qué te pasó? ¡Lembe! ¡Maldesa! Es que... ¡Uuuh! ¡No! ¿A qué te voy a explicar? Pero igual me podía entender, ¿cachai? Porque a ti te... ¡Ah! ¡Pero que me voy a calmar primero! Sí, cálmate, cálmate. Cuéntame. ¿A ti te ha pasado algo parecido? Porque tú te volví, pues, en la otra, pues, en la Claudia, te andás jugando, pues. Pero... Pero... Esa figura... ¡Talgo que yo cagar, pues! ¡No! ¡Aquí está, pues! ¡Eso me lo tengo acá, pues! Es verdad, es verdad. ¡Y me cagas! ¡Ay, me cagas! ¡Me cagas! Y el Kike, igual que el tonto, pues, pues, que se juntó con ella pa' comer... ¡Se vengan! ¡O pa' al final a comer, no sé! ¡Pero así suele estar un peor a la... Así es nomás. ¿Qué es? No hay que esperar mucho. ¡Pero oye, 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 que yo ya no sé qué hacer! ¡Es muy patada a la sangre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es maricuna! ¡Igual que la rusa rusa con su... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y así que! ¡Ahora, que en todas las fotos de la banda, de la... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No te preocupes con la... ¡Claudia! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué linda la Belencita! ¡Pobrecita! ¡Siempre le pasa lo mismo!